Después de haber tenido un día histórico para los maquenenses, en el día de ayer tuvimos la visita al gobernador haciendo inauguración de los gasoductos troncales, que era una gran obra que se había planteado en la provincia en su momento, para toda la provincia, e incluía el sector sur-sur, que por ahí éramos un poco de lo más relegado con estas cuestiones de servicio que dependen en primera instancia de la provincia y en una segunda instancia de los gobiernos locales para hacer las redes domiciliarias internas de cada una de las localidades. Entonces, bueno, partiendo un poquito, no quiero rebondar un poco el acto de ayer, que ya se ha hablado ayer, básicamente me quiero focalizar en la parte que nos corresponde a la parte del municipio. Ya se viene trabajando, obviamente con mucha más anterioridad con respecto a la obra que se acaba de inaugurar ayer. Nosotros ya tenemos adjudicado por medio de ECOGAS, como ya hemos comentado en otro momento, o sea, por medio de un conjunto de provincia y ECOGAS, un tramo de 4.500 metros de cañerías troncales interna para la localidad que van a partir desde la estación final, que la tenemos dentro de la localidad donde se hizo el acto en día de ayer, que está ubicada en el pasaje Rankeles, casi esquina Avenida Ide, para que la gente se ubique. Bueno, la cañería va a contar estos 4.500 metros. Va a ir por Avenida Ide, hacia el sur, hasta Clodomiro Torre, y del pasaje Rankeles, hacia el norte, hasta la plaza Faustino Sarmiento. Siempre sobre el margen oeste de la vereda. El margen este no va a tener gas por ahora. Después, la cañería sirve todo lo que es la manzana del municipio, y sirve toda la manzana que es de la Guido Hispano. Desde el cruce de las avenidas Carlos S. I. de Irrizati, va 200 metros hacia el oeste, sobre la margen sur de la vereda, y sobre la calle Leortador General San Martín, sobre la margen sur, va hasta Colón, que sería la escuela Napoleón Oriburo, va hasta ese tramo, se cruza de vereda hacia el norte, hace 200 metros hasta Novillo, y sirve el hospital con gas. Eso sería en los 4.500 metros, que es la primera etapa que se va a hacer en la localidad de Vicuña Maquena, que básicamente son troncales. Esa designación de la parte física de la localidad se ha determinado porque justamente son los caños más gruesos de la obra, la parte más costosa. Por lo cual, como daba lo mismo ser en cualquier lado, estos 4.500, optamos para hacer los troncales. Eso es un costo, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, dentro de lo que es la obra, es uno de los tramos más costosos, digamos. Entonces, como esto no lo viene subsidiado, utilizamos la parte de la obra más cara. Bueno, para esta gente que le va a pasar esta cañería en este momento, todos esos vecinos que le van a pasar al frente, ya van a tener suministro de gas. Así que, bueno, un poco les tenemos que comunicar del municipio que esa gente va a tener que ir preparando, frente a su casa, sobre la línea municipal, el gabinete de gas. Eso tienen que... Que es un gabinete que está establecido por norma, tiene unas medidas específicas, y hay que colocarlo de determinada manera. Pueden venir asesoros al municipio, nosotros de aquí le podemos dar información de cómo colocarlo, o lo mejor que pueden hacer es contactarse. Un plomero de la localidad o de donde quieran, o sea, que en la localidad hay gasistas matriculados que van a poder hacer la infraestructura interna de la casa, y ellos mismos ya pueden empezar a colocar los gabinetes o asesorar a cada uno de los vecinos cómo colocar el gabinete. Eso es muy importante que lo tengan, porque cuando pase la red de la cañería frente a la casa, si está el gabinete puesto, la misma empresa ya conecta y ya deja puesto el caño de aproximación entre la red y el gabinete. O sea, ya después de ahí el vecino puede tomar por red interna de cañería y suministrar la casa. Si el gabinete no está colocado en su momento, cuando pasa la red al frente, va a tener un costo extra al momento de que lo va a tener servicio de gas, por lo cual va a tener que poner a posteriori el gabinete y pedir un permiso ecogas para que le haga el trámite de enlace entre la red que le pasó por el frente de la vereda y el gabinete de su domicilio. La red va a pasar más o menos entre los 2 metros y los 2,50 metros de la línea municipal sobre la vereda. O sea que básicamente las veredas que tengan más de 2 metros de ancho se van a romper, se van a cortar para que pase la cañería de gas. Y bueno, también podemos comunicar que la empresa ya está adjudicada, que ganó la licitación, que saca concurso Ecogas, que es una empresa de Cedio Río Cuarto, que es TECOM, que ya ha estado trabajando en el municipio, dentro de la localidad. Y esta empresa nos comentaba que ellos ya tienen prácticamente la orden de pedido para la compra de materiales y que ellos estipulan que a mediados del mes que viene podrían estar ya arrancando con las tareas previas de la obra. Y esta obra va a tener un plazo aproximado de unos 4 meses de ejecución aproximadamente, estarían los 4.500 metros listos con suministro de gas.